Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí una vez más en Strike of Kings y en esta ocasión toca partida normal, esta vez no sé a quién traeros la verdad, ya vamos a ir viendo ahí por la marcha como están todos los héroes libres vamos a ir probando los que todavía no hemos jugado, los que todavía no he traído al canal y a ver qué tal, uff, qué frío hace, madre mía, ya le he dado, ¿no? sí, vale falta uno por darle, ahí, bueno no sé si jugar, seguramente jugaré a Zane a ver si esto carga, que le va tocando, ahí, pues a ver dónde estás, Zane, 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 aquí y como skill, pues sería bueno, Days, necesitamos una de carry, tenemos un luchador, dos tanques vale, creo que así está bien I'll be the support Boleigi lo siento tío, si es turco, no entiendo nada me encantan los graficazos que tiene en este juego, de verdad, son increíbles maravillosos en un móvil de gama alta, cundiría más, porque seguramente jugaría 60 FPS pero bueno, ya algún día algún día algún día vale, nuestro Zaniss, parece ser, que tiene pinta de ser pro al igual que su Grak tienen dos AD carries, dos magos y Grak creo que es luchador así que digamos que tienen bastante daño pero bueno, nosotros tenemos a un Zaniss, que ya visteis ayer la violada que pegué en Ranked con Zaniss vídeo promocionado por Bracers si no, fijaos bien en la miniatura de vídeo la próxima vez a ver qué tal nosotros tenemos la habilidad para ralentizar parece ser que en su equipo hay dos platas eso se sabe por los marcos y en nuestro equipo somos tres platas aquí no van los marcos como en League of Legends que os dan los marcos al finalizar la temporada como recompensa sino que aquí os los dan ya al momento y si mañana subimos a bueno, el día de mañana subimos a oro pues nos lo cambiarán por uno de oro básicamente vamos a darnos vida vamos a ir a top vale, esto básicamente carga hacia adelante maqueando a los enemigos básicamente empujándolos hacia atrás y haciéndoles pupa un total de 107 de daño físico por daño además el último golpe hace que vuelen por los aires los enemigos me vas a flipar un poco, ¿no? ¿me cuentas? a tomar por culo oh no mira tía me la llamamos unos para atrás falta gente o es cosa mía en el otro vale, vamos a darnos un poquito más de vida vamos a atacar ahora la torre vamos a hacerle pupita a niveles bajos no le hacemos mucho daño pero bueno un guantazo más vale, podría haber dado otro más me cachis esto, ¿qué hacía? aparte de daño en área vale, a los enemigos afectados los manda a volar y les herramientiza la velocidad de movimiento lo cual está bastante bien bueno, y como tenemos el deist no tenemos que temer vale vosotros si hay que usarlo, usarlo no os cortéis cataplomb vale, ahí que nuestra Violet les pegue si ahora nos metemos podemos hacer pupa o no vale, mucho cuidado porque está ahí a cenca bueno nos estamos curando bastante no sé por qué objeto era por este no no, creo que era por su pasiva sí cierto, ya no me acordaba cuando nuestra vida cae por debajo del 30% regenera el 24% de la vida máxima a lo largo de 6 segundos ¿esto qué hacía? vale ¡DEMACIO! patatón ahí estamos estamos haciendo muy bien chicos muy, muy bien pues bueno Álvaro ya estás viendo cómo va esto es que hay un suscriptor con el que ya tengo jugado algo que decía que tenía mucha rabia a este mucho asco a este campeón a este héroe porque no conseguía hacer gran cosa con él se enfrentaba contra una tara y parece ser que contra el resto de gente guay pero contra la tara tenía problemas por desgracia en esta partida no hay ninguna tara en el otro equipo en el nuestro sí por lo que no puedo probarlo contra ella pero oye ya ves que no voy nada mal pero es que claro cuando el juego yo es que la calidad tío pues es la calidad es que en realidad no juegan con mucho cuidado aquí nuestros enemigos pero me está molando Zane además esta temática aquí de caballero justiciero que lucha por el honor son cosas que siempre me han molado pegan bastante conmigo la verdad con mi personalidad vale attack bueno no defendo ya hasta jajaja 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 habéis visto como lo hemos empotrado ahí bajo torre y ahora como enganchemos a alguien mucho cuidado con grack que su gancho lo creéis o no no tiene precisamente poco alcance bien vale aquí morimos hemos muerto porque entre la ulti del grack nos han ralentizado mucho ahí la verdad me he flipado me he flipado se me hizo la olla completamente en realidad esperaba meter la habilidad primaria la secundaria una ulti y cepillármelos a todos pero no en mi cabeza la verdad es que pintaba bien la cosa pintaba en plan típica jugada pro ahí faker pero no al final no nos ha salido demasiado bien así que vamos a volver a top vamos a proteger en bot están Violet y Zannis mira que irse ahí con los de abajo muy mal Violet me ha decepcionado vale hay dos así que vamos a tener que tener cuidado vale lo bueno es que son cuatro compañeros contra unos cuantos pingadillos del otro equipo o sea en teoría mis compañeros deberían de reventar a los del otro equipo vamos a decirle que tengan cuidado por ahí que se anden con ojo un poquito de ayuda no me ve un diablo nada mal básicamente para evitar que se cargue en la torre y esas cosas vamos a poner aquí que nos peguen a nosotros a nosotros no nos van a hacer gran cosa o sea tampoco hay de que preocuparse no me dais miedo esta torre no la vamos a poder defender bien iba a decir ya se han rendido en serio estoy flipando ¿por qué os rendís tan rápido? madre mía pues depende de lo que haya durado jugamos otra uy no ya veremos a ver cuánto ha durado la partida vale primera victoria 100 de oro 500 de experiencia la típica no sé si pillarme algo más un bonus de experiencia bueno la partida ha durado 15 minutos 15 minutos 40 ah no vale esas labradas el servidor ya me ha parecido ya estaba flipando yo vale ha durado 7 minutos 24 muy poco bueno vamos a abrir aquí el cofre y vamos a echar otra más porque está es que no ha durado nada no ha durado nada vamos a jugar otra también con Zayn si nos dejan si no nos lo roban y espero que no así que venga luego la chica que veis aquí en Quick Match ya en Ranked Match es una heroína vale dentro de unos meses la veremos seguramente no sé cuánto tardaremos yo le echaría que en marzo la vamos a ver no me acuerdo cómo se llamaba pero es una heroína y luego la de Ranked Match simplemente su skin secundaria quizás la veamos incluso antes a lo mejor la sacan para San Valentín la verdad es que la temática pega la de Ranked Match ahí en plan sacamos una heroína con su skin ahí con un corazoncito rosa todo bonito erótico en plan viva el amor y esas cosas y podría ser porque aunque el juego está desarrollado por Tencent dejadme a Zen cabrones aunque el juego está desarrollado por Tencent próxima beta es la distribuidora de este juego en Europa ¿qué quiere decir? en el juego por ejemplo en China para que os hagáis una idea está mucho más avanzado que aquí hay 12 14 15 personajes más de los que hay en la versión europea por eso mismo sé que esa chica es una heroína porque la tengo vista en la versión china entonces aunque el juego está desarrollado por Tencent la distribuidora en Europa es próxima beta motivo por el cual también el juego está digamos en fase bate o sea bate en fase bate chavales nueva fase está en fase beta aquí en Europa porque bueno simplemente están probando los servidores que funcione todo correctamente también es un poco ¿no? por el para ver el feedback que tiene la gente en plan ¿le gustará? ¿no le gustará? los bugs que puedan tener realmente próxima beta no hace gran cosa no creo ¿vale? no estoy seguro pero creo que no se ocupa del desarrollo del juego a lo sumo sí que es cierto que puede ser que administren algunas cosillas como pues coger y decir pues mira ahora el próximo campeón que vamos a sacar pues en vez de ser este va a ser este otro porque puede ser en el sudeste asiático la distribuidora es en Garena imagino que muchos de vosotros ya conocéis a la a la empresa y ellos pues igual que próxima beta son distribuidores no desarrollan juegos que yo sepa simplemente los distribuyen en el caso de Garena por ejemplo tiene los mismos héroes que aquí pero además tiene uno más que es Natalia y luego los precios de los héroes son diferentes por ejemplo Zane no vale 5300 ¿vale? ¿seré me vais a dejar aquí? vale 13800 oh bueno vamos a enfrentarnos contra el mar vamos a ayudar aquí a este desgraciado estará pensando en plan no me lo pruebeis cabrones no hombre no te lo voy a robar aunque si puedo ir a top muchas gracias hombre es que prefiero ir a top con con este pero bueno entonces lo que os decía al ser distribuidora no se ocupa el desarrollo del juego profesionalita simplemente pues distribuye el juego y lo administran un poco como le da la gana en plan pues oye mira vamos a traducirlo a varios idiomas que de hecho lo van a traducir al español están trabajando en ello también lo lanzarán para IOS y pues le cambiamos el nombre como hemos hecho que lo cambiamos donde RealMoth Valor a Strike of King y luego los precios de los héroes los ponen como a ellos les da la gana Zefis por ejemplo en la versión que jugué hace no mucho para probar a ver que tal iba pero iba lagadísimo de los servidores porque desinstalé por lo que desinstalé el juego creo que era la versión vietnamita ahí Zefis costaba monedas de oro no era como está colocado en la versión europea que tenéis que invertir la una mínima cantidad de dinero para conseguirlo que tampoco es mucho son 97 céntimos lo que cuesta o sea que tampoco es que sea algo caro pero vale mientras está Bayon ahí vale golpea esta tiene no se no se ha empanado de mucho vale no se ha empanado mucho nuestra querida Bayonet y se lo hemos dejado bastante a huevo para reventar pero bueno pero bueno lo que os decía entonces aquí administran digamos el juego se ocupan de distribuirlo de pues lanzar a los héroes y esas cosillas pero realmente el desarrollo se ocupa Tencent Games pero bueno entonces por ejemplo en Latinoamérica cuando lo vayan a sacar dudo mucho que la compañía sea la misma o sea vale seguramente no será próxima beta ¿qué quiere decir eso? que cuando saquen el juego en Latinoamérica aquellos que estéis actualmente jugando a Strike of Kings tendréis dos opciones que será jugar a Strike of Kings a la que estoy jugando yo ahora mismo que sería la versión europea y mantener vuestra cuenta y demás o crearos una nueva cuenta o sea descargaros el Strike of Kings de Latinoamérica y desde ahí pues empezar de cero crearos una cuenta nueva y todo y quizás incluso tenga un nombre distinto en Latinoamérica quizás deciden llamarlo Realm of Valor ¿Ahora si matamos a los dos? no entonces en Latinoamérica quizás cuando lo saquen lo llaman Realm of Valor y punto y pelota y no lo cambian nunca a Strike of Kings o quizás empiece siendo Realm of Valor y hacen como en la versión europea al cabo de dos meses bueno de mes y medio lo digamos le modifican el nombre a Strike of Kings ya se verá pero seguramente no será la distribuidora próxima beta seguramente quizás me equivoque y efectivamente el día de mañana cuando salga en Latinoamérica salga a manos de próxima beta pero yo creo que no va a ser así porque por ejemplo en China la distribuidora es Timmy que también es la distribuidora del King of Flory me cago en la raza que te creo pero si esto ¿sabéis visto? que mangante la cabrona pues ahí te mueras ojalá te hagan un bukake ahí y te revienten el ojete cabrón y hue puta toma pero ataca pero ataca tía pero que floja vale que encima nos ha venido hostia pero ganga como tiene toda la vida pero si los dejé a los tres bueno por lo menos a Lord Marryal Jones los dejé casi sin vida madre mía gente ya habéis visto que compañera de equipo tengo yo soy un tank que soy un iniciador debería de estar siempre detrás de mí la tipa pero bueno o sea me manga el armadillo de la línea de bueno del río y lo me lanzo yo y la tía se rasca los huevos a dos manos es que que ovarios los suyos se está curando mucho pero se está curando muchísimo cabrón vale tiene que tener succión de chizo a tope pero a full porque si no ni de coña se cura se cura eso madre mía nosotros somos tanques no esperéis hacer mucho daño con suerte nosotros podríamos matar quizás a un asesino ya está ya tenemos a una butterfly que está muy bien ahí se da pero si encima que me mangas hay bichitos de la jungla y no haces caso cuando me lanzo es que el baile no es muy buena te va a matar como no corras tenemos una butterfly así que somos 4 contra 5 no obstante podemos ganar pero somos 4 contra 5 lo vamos a tener complicado su ganga va a 2-0 su violet 2-0 va a estar complicado pero bueno nos salimos aquí vamos a pillarnos aquí ostras pero no te comas madre mía madre mía que lumbrera nuestra Violet ha pegado la voltereta directo a la torre del enemigo ay señor esto es lo malo jugar normales bueno esto en ranques también pasa no os creáis que que es distinto pero bueno vosotros ya sabéis cuando encontréis luego al terminar la partida los reportáis y ya está y todos contentos pero bueno hay que tener mucha paciencia con algunas personas bueno ahí ganga he hecho un buen trabajo no ganga o no os comáis nada de divear vamos a perder la torre de bot vamos a perder no sé si alguna más ahora metemos ahí Excalibur me estoy comiendo yo todo el daño así que ellos deberían de poder acabar con todos pero no va a ser el caso Battlefly es muy fuerte y nadie le ha hecho Focus y es lo que tenían que haberle hecho vosotros cuando veáis a un asesino los asesinos son de papel ¿vale? son de papel pero como no no acabéis con ellos os van a violar os van a violar van a dejar el culo como la bandera en Japón así que ahí vais a tener que tener andaros con mucho ojo cuando veáis a un asesino ir a por él luego ya si sois tanques pues vuestro trabajo va a ser el de ayudar a vuestro equipo a evitar que mueran pero es que aquí no estamos pidiendo ayuda absolutamente de nadie porque es que nadie nos ayuda tenemos un afk y si bueno a ver me da igual que tengamos un afk tengo ganado partidas de 3 contra 5 ¿vale? el problema es que si no jugáis con cabeza pues obviamente vamos a perder mira aquí por ejemplo Battlefly tendría que estar Violet con nuestro Omega para echarle un cable y cargársela tengo que decir que no aguanta mucho tampoco Omega no se que build debe de llevar pero muy tanque no me parece no obstante si que lleva una build tanque no se me parece bastante flojo así que bien Battlefly tiene esto de que no atraviese claro esto me fue que toma un poco esperaba que atravesase los muros pero bueno se ha visto que no me cago ya os digo esta partida seguramente la vamos a perder por culpa de Battlefly al final la vamos a reportar en directo también por si alguno por el motivo que sea no sabrá como deportar como deportar como reportar a alguien lo veréis ahora como deportar a tu puta casa never surrender en fin no se que tal es el sistema de report bueno en el sentido de que no se si es efectivo reportar a alguien pero ya veremos yo por ahora todo el que me encuentro que es AFK o sea que se queda AFK en las partidas que flamea de esas cosas todos los los reporto y siempre recibo un mensaje justo después de reportar a alguien del sistema diciendo que mi reporte ha sido escogido y tal y esas cosas que lo han recibido vamos vamos a golpear duro la partida lo más probable es que la acabemos perdiendo pero nunca se sabe ahora mismo igual se quedan AFK dos de lo que tipo cosa que no creo deben de estar haciéndose el gorila es muy probable pero bueno vamos vale duro así es han hecho el gorila mucho cuidado ahora porque van a meter unas yoyas impresionantes esto es algo que me fastidia bastante pero bueno creo que ya os lo dije ayer que aquí es que la gente bueno creo a lo mejor no lo dije pero aquí la gente ya habéis visto stun cada dos segundos esto está perdido o sea es así no podemos ganar o sea el ormar de las narices nos ha estado estuneando todo el rato que no entiendo cómo porque es el único creo que puede estunear de los tres que habían ahí pero bueno ya sabéis ahora vamos a reportar a butterfly así si no sabéis cómo reportar a alguien pues ya sabéis cómo tenemos que esperar a que cargue en fin qué asco de gente yo os iba a decir algo pero me he olvidado de lo que iba a decir a ver ahí vale veis que arriba a la derecha hay un triangulito amarillo conforme con una exclamación ahí pues cogeis y seleccionar malicios ask report thank you for your report lo investigaremos y ave 178 nos han violado o sea obviamente entre la afk y nuestra violeta que nos ha empanado de nada más de una vez que nos hemos lanzado y ella se ha quedado atrás con full vida cosa que eso os recomiendo nunca lo hagáis vale si tenéis un fame en vuestro equipo que es un iniciador cojonudo al igual que una mina por ejemplo es una iniciadora muy buena o un ormar estados atentos y en cuanto veáis que se lanza lanzaos vosotros detrás para ayudar y bueno un poco más la verdad me da rabia porque os iba a decir algo pero no me acuerdo que era ah si que esto como es un modo para móviles ya sabéis como es la gente con los juegos para smartphone en plan es un juego para smartphone ni que fuese League of Legends vamos a ver cuando te quedas AFK le jodes la partida da igual que dure 40 minutos o que dure 10 a ver obviamente fastidia menos que si te pasaste por ejemplo en una clasificatoria de League of Legends que a lo mejor te tiras jugando 40 minutos o 50 ¿no? pero es que da rabia da rabia y que haya gente que piense que como es un juego para smartphone pues me apetece ir a cagar pues yo que se cierro la aplicación y ya está y que ven por culo a nuestros compañeros y eso que también puede ser que se le haya caído la condición o que se le haya caído el móvil ahí en las cloacas por andar jugando por la calle o yo que sé pero es que la gran mayoría de las veces es gente que simplemente pues no le apetece seguir jugando porque pues yo que sé tiene que ir a comer tiene que ir a ducharse tiene que ir a hacer aguas mayores o tiene que ir a clase y entonces lo cierran cosa que también chicos vamos a ver si jugáis a un MOBA nos pongáis a jugar antes de tener que hacer algo porque no porque luego vais con prisas y os acabáis desconectando y eso tampoco es además que como bien podéis ver a continuación si esto carga hay una barra por así decirlo de karma entonces cada vez que os queréis AFK que la gente os reporte y esas cosas vais perdiendo puntitos y a partir de ciertos puntos no vais a poder jugar rank y a partir de ciertos puntos creo que incluso solo podéis jugar partidas normales entonces a ver luego como podéis ver aquí no tengo ningún equipo no estoy en ningún en ninguna guild pero bueno la verdad es que me gustaría meter un eurito por lo menos tanto para desbloquear ACFIS como para crear aquí un equipo pero por algún motivo no puedo no puedo meter dinero me dice que la forma de pago por Paypal no está aceptada o sea no que no acepte Paypal porque acepta Paypal pagas por Google por Google Play ¿no? pero no sé debe de ser que como vivo en España y el juego todavía no ha salido en la Play Store de España pues debe de hacerse un lío pero hay la aplicación y no debe de funcionar bien pero bueno chicos esto es todo ya habéis visto hemos jugado con Zane primera partida muy buena la segunda partida ya bastante pésima porque tenemos por lo que habéis visto una compañera bastante pésima que no se lanzaba cuando se tenía que lanzar y una Butterfly AFK desde el minuto pues no sé si desde el minuto 3 o 4 que se quedó AFK pero bueno chicos partidas así las hay no siempre pero de vez en cuando si yo a ver tengo que deciros que a lo mejor me encuentro con una AFK en mi equipo en una década 4 o 5 partidas como mucho o bueno como mínimo no suelo encontrarme con demasiados la verdad por suerte por suerte soy consciente de que hay gente que sí que se encuentra con más con más AFK en las partidas pero bueno es un juego que está en fase beta la gente además no tiene bastante infravalorados los juegos para móviles todo el mundo cree que los juegos para smartphones son juegos casual que no pasa nada porque te pides de una partida pero sí que pasa sí que pasa pero bueno molestas bastante al resto de gente no es que estés jugando al Clash Royale por ejemplo si juegas al Clash Royale que es un uno contra uno pues si te quieres pirar y dejar de jugar pues deja de jugar o sea mejor para tu rival pero en un juego de equipo no seas tan capullo como para abandonar la partida pero bueno vamos a callarnos vamos a calmarnos que si no luego me rayo y estoy aquí echando bilis una hora bueno chicos esto ha sido todo por hoy ya habéis visto gameplay de Zane muy buen héroe aunque algunos digan que es una caca es muy buen héroe sobre todo para iniciar teamfights va muy muy bien y nada más chicos espero que os haya gustado si es así no olvidéis darle a me gusta compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal para mucho más para no perderos ningún vídeo de Strike of Kings que como bien sabéis subo todos los días por lo menos uno de Strike of Kings quizás algún que otro día se me vaya la pinza y decía subir dos ya veremos también recordaos que tengo Twitter podéis seguirme por ahí si queréis de vez en cuando iré tuiteando algunas cosillas aunque la verdad no suelo utilizarlo tanto como debería pero ahí está también tengo Facebook y algo nuevo he cambiado la cabecera de mi canal ahora creo que mola más de lo que mola antes es como un poquito más pro o eso creo la verdad es que me lo he currado no tanto ya vale ya sé que la cabecera no es muy super mega pro pero oye para haberla hecho yo mismo pues estoy orgulloso estoy orgulloso de ella y muy contento y nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo chao